Los regidores demandados por el director de Ciapal Vallarta, Jorge Alberto Castillo Núñez, estuvieron este lunes preparando la respuesta al juicio de nulidad interpuesto para impedir que sean parte del Consejo Administrativo del Organismo Operador del Agua, por lo que se estaría reponiendo el proceso en la Comisión de Reglamentos y en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Así lo comentó la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal. En realidad es una suspensión, lo que nos están notificando es una suspensión al procedimiento que como regidores solicitamos de poder ingresar, ser parte del Consejo del Ciapal. Ellos están señalando o están sustentando esta suspensión con el que se rehaga el procedimiento de manera correcta y bueno, estamos de acuerdo que se reinicie el procedimiento a través de la comisión que debió ser, lo hicimos o respaldamos, mejor dicho, a la regidora que lo presentó, que es una regidora de Morena, o sea, una regidora del mismo gobierno, una regidora del gobierno que hoy gobierna y que no está de acuerdo. Nosotros terminamos por respaldar esta solicitud. Ledy recalcó que esta situación se presentó debido a la falta de transparencia por parte de Ciapal, desde que era su titular Salvador Llamas y ahora Castillo Núñez, también se opone a rendir cuentas. Responderle a los ciudadanos que con su voto nos hacen estar hoy aquí y queremos saber cuál es la situación del organismo del agua, cuál es el plan de trabajo, cuáles son los gastos que se tienen pendientes por cubrir y cuál es la situación del organismo en sí. El director general del Ciapal, Jorge Alberto Castillo, promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco contra el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el alcalde Luis Michel y los regidores, para impedir que formen parte del Consejo del Organismo. Posteriormente, los regidores morenistas del Ayuntamiento, Eva Griselda Castellanos, Cristian Eduardo Alonso Robles, Claudia Íñiguez y Pablo Ruperto Gómez Andrade, acusaron al alcalde Luis Michel de boicotear que sean parte del Consejo de Administración de Ciapal, por lo que se preparan para formar un bloque, para hacer la contestación legal y no dar un paso atrás en tener voz y voto en el organismo operador del agua. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.